Se va muriendo el corazón ¿Por qué te fuiste? Por más que intento no lo puedo conformar Me echó candado a su dolor, no quiso abrirme Y yo le pido que no deje de latir Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo alimentar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Y yo también con su dolor me moriré Si no vuelves, si no vuelves Se va muriendo el corazón y no hay remedio Por más que intento no lo puedo conformar Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo Que la llovizna no se vuelva tempestad Si tú no vuelves, si tú no vuelves Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirá Si ya no vuelves, si tú no vuelves Si tú no vuelves, si tú no vuelves Si tú no vuelves, si tú no vuelves Si tú no vuelves, si tú no vuelves